Estamos de regreso, vamos a una información de última hora en el campus León de la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en San Carlos. Se está llevando a cabo una manifestación desde hace aproximadamente un par de horas quizás, desde el mediodía. Mi compañera Melisa Esquivias está ahí y desde ahí nos reporta qué es lo que está ocurriendo. Tiene que ver con el tema de las denuncias por acoso sexual, según entiendo. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy bien, Melisa. Muchas gracias. Buenas tardes. Platícanos qué está ocurriendo ahí en el campus. Mira, el día de hoy, alrededor de las 12 de la tarde, se empezaron a congregar... ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. A mediodía, ¿verdad? Sí. Y a partir de las 12, se empezaron a congregar los estudiantes en el patio central de la División de Ciencias Sociales y Humanidades hubo mucho movimiento. Estoy hablando de la participación de las tres licenciaturas que conforman la División, además de alumnos de Psicología, alumnos de Administración Pública. Las tres carreras que mencionas son Trabajo Social, Sociología y Antropología. Y Antropología, correcto. Así es. Pues la manifestación, sí, fue una manifestación. Se invitó a la comunidad desde el lunes a participar con objetos que pudieran hacer ruido para hacer denuncias en voz alta esta vez, en frente de sus compañeros. Esto fue organizado por la colectiva Luglas UG en Sororidad. Ellas estuvieron presentes durante todo el evento, hablaron durante todo el evento, dieron una cronología de los hechos que se dieron a partir de la denuncia que se hizo pública el pasado mes de agosto para tener al tanto a sus compañeros, cosa que las autoridades universitarias no han hecho durante el transcurso del mes. Pues sí hay un ambiente de incertidumbre por lo que está pasando con las víctimas y principalmente con los profesores acusados. La manifestación fue buena en este tono, se reunieron, colocaron pancartas. ¿Hubo algún tipo de, no sé, intervenciones públicas, alguna definición de qué es lo que está ocurriendo y por qué se manifiestan, Melisa? Sí, hubo, de hecho todavía muchos carteles pegados en toda la división, dentro y fuera del edificio. Alumnos de las distintas divisiones estuvieron participando mientras se daba la manifestación. Dando sus quejas, las chicas colocaron una especie de tendedero, un tendedero de denuncia para quienes quisieran hacerlo de manera anónima, pudieran externar su situación y colocarla en el tendedero. También, al micrófono abierto, hubo intervenciones de alumnos de las distintas carreras que externaron su postura. Los alumnos de la licenciatura de antropología también leyeron, de sociología, leyeron un escrito de su postura. ¿Tienes lo que dijeron en ese escrito, Melisa? ¿Un resumen de lo que plantearon? Mira, tengo aquí, al lado de mí, a una de las alumnas que participaron del apodo comunitar para que él le se dé un poquito más de información, Melisa. Por favor. Con Marisol Jiménez. Correctísimo, gracias. Bueno. Hola. Marisol, ¿me escuchas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hernando. Sí, te escucho. Pues platícanos un poco por qué se organiza esta manifestación, cómo deciden hacerlo, qué es lo que está ocurriendo en el campus. Pues mira, como ya lo veníamos haciendo desde el día de la denuncia pública ante los medios, ahora pues decidimos como colectiva organizar este evento a raíz de varios eventos. Pues el día de antier tuvimos reunión con la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad de Guanajuato, que es el máximo autoridad, digamos, para resolver los temas de acoso. Durante la reunión, pues, fuimos tratadas, fuimos revictimizadas, algunas de las compañeras que dieron su testimonio. ¿Fueron ridiculizadas, me dices? ¿Revictimizadas? Re-victimizadas, perdón, sí, para escucharlo bien y para no, re-victimizadas. Por la comisión que el rector designó como la que encargara de recoger los planteamientos de ustedes. Así es, los testimonios hicieron preguntas incómodas, preguntas que estaban fuera de lugar. Esto, pues, a consecuencia de su inexperiencia en temas de violencia y género, ninguno de los integrantes tiene, ha trabajado temas de género ni cuestiones de este tipo. Entonces, que bueno, ya veníamos preparando esta idea y decidimos, pues, llevarla a cabo el día de hoy. Lanzamos la convocatoria el día lunes para toda la universidad quien quisiera sumarse y, pues, estamos muy contentas de que, pues, de haber recibido tanto apoyo de todas las licenciaturas, de los compañeros que sumaron incluso compañeras y compañeros de la División de Ciencias de la Salud, de Psicología y también algunas maestras y algunos maestros. O sea, esto quiere decir que desde otros grupos sienten que la problemática también se reproduce en sus casos. ¿Cómo? ¿También se reproduce esta problemática de acoso en otros espacios del campus o solamente solidaridad hacia ustedes? Así es, sí. Nosotras, bueno, somos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin embargo, pues, ya hemos tenido, hemos recibido testimonios también de la División de Ciencias de la Salud, de otras divisiones, de otros campos de la Universidad de Guanajuato. Entonces, también eso nos movió, nos dio más coraje y decidimos hacer el evento porque es un problema que está en toda la universidad, en todos los campos. Y las autoridades, pues, o misas, siguen a tener el problema. Pero, pues, me parece gravísimo lo que me dijiste al principio, que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General no tiene herramientas, herramientas desde la perspectiva de género, de respeto a las víctimas y que está provocando una revictimización. Así es, nosotras, como parte de la colectiva, fuimos a comparecer, estuvimos en reunión y, pues, sí nos sentimos, no sé si bien decirlo atacadas, pero sí nos sentimos, pues, impotentes ante el proceso que se estaba llevando a cabo porque fue desorganizado, las personas que estaban ahí, pues, no supieron cómo abordar la situación y, pues, sí, es una situación muy triste. ¿Van a regresar a ese espacio o qué va a pasar? ¿Cómo va a continuar el proceso que se acordó con el rector, Marisol? Pues, sí, estamos viendo si regresar al espacio. Estamos viendo la forma de conseguir que en las siguientes reuniones, las siguientes compañeras que vayan a comparecer, que nos dieron su testimonio, pues, puedan tener, digamos, el acompañamiento o que la Comisión de Honor y Justicia pueda tener el acompañamiento y el asesoramiento de alguna persona que haya trabajado temas de género, que conozca sobre el tema de la violencia, porque, digamos, que las personas que integran esta comisión a lo mejor están ahí por nombramiento, ¿no? Pero sí sería importante que ellas pudieran prepararse. No es una comisión que se dedique a eso. Déjame decirte que, de entrada, no es una comisión cuya función sea esa. Aunque, al ser de Honor y Justicia, deberían tener nociones. Oye, la oficina de un género con su nueva responsable, ¿tampoco es opción? Sí, sí estuvo la nueva responsable de un género. Ella no comentó nada, se mantuvo como al margen. Y la verdad es que no sabíamos como qué papel estaba teniendo ahí un género, porque se supone que quien nos iba a atender era la Comisión de Honor y Justicia. Entonces, sí, fue como un poco incómodo, digamos. O bueno, no incómodo, fue al final ver que tampoco pues ella tiene como las herramientas para atender el problema. Fue impertinente, por lo menos, podríamos decir, ¿no? No tuvo pertinencia. Sí, en estos momentos. Bueno, Marisol, ¿se acordó algo más, además de esta manifestación? ¿Se presentaron las autoridades a dialogar con ustedes, alguno de los funcionarios del campus? No, no, no. No, solamente estuvimos alumnas, alumnos, algunos maestros que son solidarios con la causa, algunas maestras, sobre todo quienes nos estaban acompañando desde el inicio, pero las autoridades no se acercaron a dialogar. ¿Tampoco hubo intentos por tratar de bloquear la protesta? Digo, ¿se hizo en libertad? ¿Cómo, perdón? ¿Se hizo en libertad la protesta o la manifestación? Así es. Sí, 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 fue en libertad. Tampoco recibimos alguna amenaza o bajaron a decirnos que nos fuéramos. Al contrario, estuvo todo muy tranquilo. Creo que también por parte de las y los estudiantes pues se demostró que podemos organizarnos, podemos atropiarnos de nuestros espacios universitarios, que es algo que pues a veces no tenemos la oportunidad de realizar y creo que por parte de todas y todos se subió como pues mucha organización, mucha empatía y todos pues reclamando a la universidad que haga su trabajo y que nos garantice nuestro derecho de vivir una vida libre de violencia, ¿no? También dentro de la universidad. Correcto. Muy pacífica, muy madura esta manifestación y expresión de sus planteamientos. ¿Se concluyó ya? ¿Terminó ya la reunión que tuvieron en el campus? Sí. ¿Se regresaron a sus aulas? Pues ya prácticamente estamos pues ya terminando el evento, ya todos pues están pasando a retirarse y pues nada, ya todo se llevó a cabo muy bien, sin más, sin mayor problema. Pues yo te agradezco mucho que nos platiques, que nos cuentes de forma muy completa lo que han planteado ustedes, lo que ha venido pasando y por qué llevaron a cabo esta protesta el día de hoy, Marisol. Gracias, estamos en contacto. No, al contrario, gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿regresamos, Melisa? Sí, hermano, aquí sigo contigo. Muy bien, que ya está concluyendo todo, ¿verdad? Así es, sí, principalmente la finalidad de esta manifestación fue informar a la comunidad universitaria de manera objetiva. ¿Cómo han procedido las cosas después de la denuncia? Porque es algo que, como te comentaba antes, las autoridades universitarias pues están manejando muy por debajo del agua y es algo injusto para los alumnos debido a que ellos continúan en contacto con las personas que están inculpadas de acoso sexual. Son señaladas. Además... Bueno, me llamó la atención una manta mucho poderosamente esta que dice no volverán a contar con la comodidad de nuestro silencio. Es todo un planteamiento, es toda una tesis. Así es, Hernando. No habrá una postura de silencio como la que están manejando ellos respecto a las víctimas y a los acusados. Afortunadamente hoy se vio de manera muy organizada cómo la comunidad universitaria puede unirse para estas causas. Te comento que no hubo presencia de ningún funcionario, del director de la división. ¿No los buscaste en sus oficinas, Melissa? Sí, sí. Fuimos a buscar al secretario académico porque me llamaba la atención. Sí, al maestro Juan Antonio Rodríguez. Rodríguez. Me llamaba la atención una denuncia que se hizo en la manifestación que antes de la denuncia, cuando las alumnas de la colectiva comenzaron a organizarse y pegaron carteles en la división, el secretario académico se acercó a ellas diciéndoles que las tenía identificadas. Estaban identificadas por las cámaras. Puede tomarse eso, pues sí, a manera de amenaza. ¿Hoy lo dijo otra vez? Hoy lo comentó una de las alumnas de la colectiva. Lo había hecho, entiendo, cuando presentó. Por eso fuimos a buscar al maestro. Ya te entendí. Y resulta que no quiso hablar con nosotros. Sí estaba ahí, pero su secretaria se encargó de cerrar la puerta para que no lo molestamos más. Muy bien. Bueno, pero ella se pudió manifestar con libertad. No hay postura del campus hasta este momento. Sí, no hubo ningún inconveniente para que los alumnos llevaran a cabo su manifestación. Muy bien. Melissa, te agradezco mucho el enlace. Muy oportuno, además. Gracias a ti, Hernando. Desde temprano no estuviste informada de lo que estaba pasando. Buenas tardes, estamos en contacto. Buenas tardes, Hernando. Buenas tardes, Hernando.